Ante la denuncia hecha por el líder estatal del Partido Acción Nacional, José Alberto Fonseca, en contra de José Elías Leal, por supuesto desvío de recursos públicos a su campaña electoral, el candidato a la alcaldía por la coalición Todos Somos Tamaulipas aseguró que se trata de guerra sucia, ya que esas no son sus formas de trabajar. Yo no tengo ni momento, ni ese tipo, ni esas costumbres, no son de algo que yo haga o que trate de hacer, ni he dado ninguna instrucción. Cuando ellos declaren y encuentren fotografías mías en el aspecto aquí o alguna situación, pues será otra cosa, pero no me corresponde a mí juzgar, le corresponde al órgano electoral. Yo estoy haciendo campaña política como todos los días y estoy penetrado en el tema del proselitismo electoral, ese es mi trabajo en este momento. Elías Leal señaló que corresponderá al órgano electoral evaluar la situación, mientras tanto seguirá haciendo su campaña de proselitismo político por la ciudad. Pues yo espero que sea una equivocación como muchas que se cometen, yo no quisiera empezar a descalificar como otro las campañas políticas, lo mío es de propuesta y yo quiero estar directo con el entendimiento que estoy haciendo campaña política 24 horas el tiempo que me permita para poderlo cumplir con la responsabilidad que tengo, lo demás pues que se ocupe la gente correspondiente y bueno, vamos a ver los órganos electorales que dicen ese tema. Al efectuar un recorrido en la colonia Las Delicias solicitando el apoyo de los habitantes del sector para el próximo 7 de julio, el candidato a la alcaldía de Reynosa aseguró que su campaña seguirá siendo de propuestas y no de descalificaciones. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz.